Demuéstrale que estás por encima de su rechazo. Su rechazo no te puede definir a ti como persona. Su rechazo no puede determinarte a ti, ni paralizar tu vida. No puedes detener tu vida ante un rechazo de alguien que te importa mucho, de alguien de quien estás perdidamente enamorado o perdidamente enamorada. Te entiendo claro. Un rechazo siempre te afecta a nivel emocional. Te duele porque no estás hecho de madera ni de plástico como para no sentir. Obviamente que te duele. Obviamente que lo sientes. Obviamente que no podemos tampoco determinar de qué tamaño pueda llegar a ser tu dolor. Yo no te puedo llegar a decir a ti, ¿sabes qué? Nada más te tiene que doler poquito. O ¿sabes qué? Te puede doler nada más la mitad, pero no demasiado. No, permítete sentir el dolor porque obviamente es parte de todo lo que acabas de vivir. Un rechazo golpea el alma. Un rechazo golpea el corazón. Y es completamente normal. No hagas como si no pasara absolutamente nada. Porque después te va a afectar más. Así que acéptalo. Acepta este dolor. Es parte de ti. Pero no te hundas. Pero tú tienes que demostrar ante todo que tú estás por encima de este rechazo. Que tú vas a seguir adelante con tu vida. Con la frente en alto. Que tú vas a mirar con la frente en alto. Que te vas a secar las lágrimas. Y que vas a seguir adelante. Que te vas a levantar después de haberte caído. Y vas a seguir. Y ahora vas a ser todavía hasta mejor persona. Porque te voy a decir algo. Este rechazo. Dale las gracias a esa persona y bendícela. Porque este rechazo ahora te va a hacer mejor. Mejor persona. Y si no hubieras tenido este rechazo. Esta experiencia de vida. No tendrías la oportunidad de crecer como persona. Y de ser mejor como persona. Así que cuando lo ves con esa perspectiva. Todo cambia. Todo es diferente. Pero si es muy importante que tú primeramente te demuestres. A ti mismo. A ti misma. Que tú estás por encima de ese rechazo. Y así no le das poder a nada. Ni a nadie. Créeme. Pero no lo hagas para demostrárselo a esa persona. Porque te voy a decir algo. Todo está en la intención. Si tu intención es. Demostrarle a esa persona que tú estás ahí. Que tú estás radiante. Que tú estás levantado, levantada. Pero para que esa persona vea. O sienta así como. Ay, creo que me equivoqué. Como que le dé, digamos, un remordimiento. Remordimiento por lo que hizo. Por haberte rechazado. No te va a servir de nada. Y quedas en el mismo estado emocional. Ahí no superaste ese estado. Ahí permaneciste en el mismo. O hasta peor. Y no quieres tú eso. Tú lo que quieres. Ahora. Es que esta experiencia de vida. Te aporte un aprendizaje. Asúmelo realmente como un aprendizaje. Porque mira. Todo eso se siente. Nos han enseñado. A tener resultados. De algo que queremos lograr. O nos han enseñado. A superar algo. De afuera hacia adentro. Es decir. Siempre a la expectativa. De qué es lo que hacen los demás. Siempre a la expectativa. De ver cómo va a reaccionar la otra persona. O cómo van a ser las circunstancias. Para que entonces yo me amolde a las circunstancias. Y no es así. Las circunstancias se van a moldar a ti. Tú tienes que hacer un trabajo de adentro hacia afuera. No de afuera hacia adentro. Y solamente lo vas a poder superar. Solamente vas a poder caminar. E ir en la vida. Con la frente en alto. Cuando tú empiezas a hacer cambios. Y empiezas a trabajar de adentro hacia afuera. Porque lo demás de afuera va a ser el reflejo. De lo que tú estás viviendo. Percibiendo. Sintiendo. Por dentro. Si por dentro te sientes. Literal. Fumigado. ¿Sí? Literal. Te sientes muerto en vida. O muerta en vida. Eso vas a proyectar. Y ahí no vas a poder superar nada. Y ahí no vas a demostrarte. Ni a ti ni a nadie. Que tú estás por encima de ese rechazo. Primero te lo tienes que demostrar a ti. A ti mismo. A ti misma. Que tú estás realmente por encima de ese rechazo. Que tu vida cuenta. Que tú estás en primer lugar. Que tú te pones como prioridad. Y luego. Luego como consecuencia. La otra persona lo va a percibir. Porque tú vibras en una frecuencia. Siempre todos los seres humanos. Vibramos en una cierta frecuencia. Puede ser una frecuencia. De sentimientos positivos. Bonitos. O puede ser en una frecuencia. De sentimientos negativos. En sentimientos de carencia. En sentimientos de necesito. De me urge. Si no tengo esto. Yo no soy. Y tú eres. Sin esa cosa. O sin esa persona. Créeme. Así que. Dale para adelante. Pero recuerda. Recuerda hacer un trabajo interior. De adentro hacia afuera. Porque ese. Es el que te va a permitir. Estar. Ahí. Por encima. Y ser. Por encima. De ese rechazo. Entonces. Ahí. Créeme. Que cuando tú te sientas. Ahí. De maravilla. Cuando tú realmente lo superes. Cuando tú realmente superes. A esa persona. Esta persona. Indudablemente. Sentirá. Esa frecuencia tuya. Le va a llegar. A donde esté. Así está en China. Le va a llegar. Pero primero. Ocúpate de ti. No te ocupes. De esa persona. Ocúpate de ti. Y haz cosas que te hagan sentir bien a ti. Y trabaja en ti. Eso es lo más importante. Para que tú puedas. Proyectar algo diferente. No lo olvides. Espero haberte inspirado. Mucho con este video. Espero haberte ayudado. Si realmente quieres atraer. A esa persona. Que amas. Demasiado. Profundamente. Con todo tu corazón. Y con toda tu alma. Si quieres realmente atraer. A esa persona. Que te encanta. O a esa persona. Que se fue. Y que te gustaría recuperar. Te espero. En mi curso. Cómo atraer. A tu persona. Especial. Dando clic. Aquí debajo. En el enlace. Lo vas a encontrar. Es un curso. El único. Que a nivel. Mental. Y emocional. Te va a enseñar. Te va a enseñar. Muchísimo. Te va a enseñar. A desarrollar. Tu inteligencia. Emocional. Y te vas a convertir. En una persona. Realmente. Seductora. Para atraer. A esa persona. Especial. A tu persona. Especial. Y además. Mantener. Una relación amorosa. Una relación amorosa. Como la que tú quieres. Exactamente. En estos momentos. Lo vas a encontrar. Con un precio. Súper especial. Aquí tú mismo. Vas a ver. Anteriormente. Estuvo. En 97 dólares. Pero. En estos momentos. Y por tiempo. Limitado. Te lo vas a poder llevar. En 27 dólares. El curso. Es todo tuyo. Y es para siempre. Por este precio. Así que. Aprovecha. Oportunidad única. Y yo te pregunto. ¿Qué haces tú? Cuando tienes. Una oportunidad única. En tu vida. ¿Sabes realmente. Invertir. En ti. En tu mente. O. Desaprovechas. Y dejas ir. Las mejores oportunidades. De tu vida. Mi nombre es Patricia. Gracias por permitirme. Ser luz. En tu alma. Recuerda. Siempre. Ser luz. Y brillar. Donde quiera que estés. Y con quien quiera que estés. Te mando. Muchísimos besos. Muchos abrazos. Todo lo mejor para ti. Recuerda. Siempre. Sonreír. Espero haberte inspirado. Y haberte ayudado. Gracias. Bye.